¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad Vas buscando una señal Que te deje continuar Solo tienes que mirar Dentro de tu alma Sobran motivos Para brillar Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti como siempre Donde hay luz hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti como siempre No hay que perder la fe Ni dejar de creer Tu corazón siempre ha sido más fuerte Oye que no se te olvide Que cuando hay problemas florece el poema Hoy llamo la vida así, así, en la incertidumbre hay que resistir así Sobran motivos para brillar Donde hay luz hay luz hay esperanza Donde hay luz hay esperanza Si la fuerza no te alcanza Si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti como siempre Donde hay luz hay esperanza Donde hay luz hay más que vida Y si nos cierran tus heridas Yo estaré para ti como siempre Oye que no te alcanza Gracias.